Hoy vamos a rescatar esa información de lo que ustedes han aprendido en el día. Entonces, vamos a hacer algo muy didáctico y de hoy solamente la técnica de higiene. Entonces, yo quiero saber que ustedes, si el cepillo, cuántas veces se tienen que cambiar. Unas pequeñas preguntitas para ustedes. ¿Cuántas veces se tienen que cambiar el cepillo? ¿Sabe? Dos. ¿Dos veces? Bueno, el cepillo se cambia cada dos veces. Ahora, ¿en qué momento se cambia el cepillo? Cuando el cepillo, mi cepillito, comienza a abrirse o a estirarse, nos están diciendo que hay que cambiar más. ¿Correcto? El cepillo, si ven que están ya tiradas, las tienen que cambiar. Y si no lo hacen, obviamente ya no va a cumplir una función. Entonces, el cepillo lo colocamos con nuestra pasita dental y nuestra boquita. Ya sabemos que nuestro boquita tiene cuatro lados, tanto arriba como abajo. Entonces, agarramos nuestro cepillo y le vamos a colocar desde la decía y al diente. ¿Sí? Es como si miramos así en un bandido. Movimientos circulatorios y hasta abajo. Movimientos circulatorios y hasta abajo. ¿Ok? Empezamos de un lado. Siempre ir por un lado. Luego, empezamos en el lado izquierdo. Igual, de la misma manera. Movimientos circulatorios y bajamos. ¿Ya? Entonces, cuando terminamos en la parte superior, vamos a empezar la zona posterior, ¿no? Pero en el mismo lado. ¿Ok? Luego, agarramos nuestro cepillito, lo inclinamos. Igualito. ¿No? Lo inclinamos y hacemos así muy bien. Ahora, ustedes, sus cepillos están abiertos, las cerditas, ¿cierto? Están divididas. Están divididas que ven ustedes ahí, es que nos va a proporcionar ingresar en estas zonas. Por algo, el cepillo está, tiene su función de abrir porque ingresa más. ¿Correcto? Ahora, si el cepillo es muy chiquitito y si es muy grande, de acuerdo al tamaño del cepillito, le van a ingresar a la mano de su cien. No quiere decir que porque usted tiene su cien de cito, va a entrar todo el cepillo en el cien. ¿No? Por ejemplo, mi cepillo va a entrar solamente dos dientesitos, lavamos de dos dientesitos. Pero no vamos a abastar todo ese lado. No debemos de lavarnos de esta manera. Así no. Así tampoco. Ni así. ¿Por qué? Porque no estamos lavando adecuadamente. Así no es una tenencia ligera. ¿Por qué? Se abre cuando pasamos madera y no nos hace el pan. ¿Ok? Ahora, en la parte inferior es lo contrario. Desde abajo hacia arriba. Desde abajo hacia arriba. Así. Adentro hacia afuera. Y la parte interna. Así es igualito. Circulatorio y vamos moviendo. Igual acá. Terminado el lavado de los cuatro lados, empezamos acá movimientos circulatorios. En las zonas posteriores igualmente. ¿Por qué? Porque acá se acumula muy rápido la comida. Entonces, en paqueta tenemos que movimientos circulatorios. ¿Sí? ¿Correcto? Y en la parte superior lo mismo. Arriba. Terminado los cuatro lados, cerramos nuestra boquita y hacemos de arriba hacia abajo. ¿Ya? Arriba hacia abajo. Adelante hacia abajo. Así. Ya. Ahora, es muy importante nuestro enjuagatorio. Si no tenemos nuestro paso de empujos de pie a la mano, como ahorita, tenemos que enjuagarse con nuestra agüita. Eso les va a ayudar un poquito a eliminarse. Tienes que hacerlo. Ahí solo metes tu propio... ¿Vale? Ahora, los cepillitos tenemos que importar de lavado y la lenguita. Con agua. Y después la borracha con lino. La lenguita también hay que lavarlo. Y siéntate. La lenguita. La lenguita también al lado con el mismo cepillito o también los cepillos vienen en un cepillo o también los cepillos. Ahí las dientes. ¿Verdad? La lenguita también es importante. No dejen de lavarnos. Sí. Ahora, ustedes si están afiliados que he visto que la mayoría están con el sí. O sea, es cierto que la gente está acercándose a los dueñitos. ¿Por qué? Porque he visto mucho por ahí, muchos gusanos que les están ganando sus dientes y eso a nosotros buscamos un poquito de tristeza porque no estamos siguiendo las pautas con ustedes. Ustedes digan los copas, por favor, les acerquen al centro de espacio para que los compromisos evaluar y para que de alguna manera ustedes conserven sus dientes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, traten lo posible. Deciden a la profesora, en todo caso, que tengan sus cepillos. Que tengan sus cepillitos y tengan en un lado que ustedes puedan observar sus dientes. ¿Ya chicos? ¿Ya les agradezco por su tiempo? ¿Ya? Entonces, como vemos, estamos bien. Doctora, buenos días. ¿En qué institución se le encuentra usted? En el centro de salud para que te dé las mañanas. De un desasado, de 8 a 10 de la tarde en la tarde. Todos los pacientes que están del sí tienen la facilidad de poder hacer atendidos. ¿No? Les van a entregar higiene, que es un cepillo de tallina, pasta dental. Se hace lo que es a nivel preventivo, curaciones, limpieza, aplicaciones de cura. En el caso que vemos tratamientos que no se pueden realizar en el centro de salud, lo hacemos mediante referencia. Pero el niño tiene que ir de acuerdo a las indicaciones. Porque lo que queremos es que conserven sus dientes de leche. Porque al ver pérdida de los dientes a no temprana edad, entonces vamos a creer una maldición en ellos. Bien, la prevención entonces es importante, ¿no doctora? Así es, es importante la prevención porque de alguna manera los dientes que están conservados, dientes de leche, lo que son sanos, le colocamos en llante. Es una manera protectora. ¿Para qué? Porque cuando ellos coman algo, no se queden entre las manos de los dientes, sino que ya van a retirarlos. Ok, muchas gracias doctora. ¿Su nombre? Doctora Karen Alcalde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. No, 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 no.